Bueno, muchas gracias chicos y en este caso seguimos en el microcentro tucumano y con un caso que ya lo habíamos tocado en más noticias, tiene que ver con Nadia Lozada, ella denuncia a su papá por abuso a su hija y lamentablemente siguen retrasándose los temas, siguen retrasando el juicio y es por eso que hoy nuevamente Nadia está con nosotros para contarnos esta situación que la verdad que desespera, porque cada vez se dilata más y tu hija no logra obtener un juicio. Así es, la verdad que es muy doloroso ver como los derechos del niño son pisoteados, en ningún momento fueron tenidos en cuenta, siempre tuvieron en cuenta el derecho del delincuente, del abusador y no los de mi hija. Es durísimo ver como suspenden los juicios, vamos por la tercera vez, de una suspensión de un juicio y ahora tenemos nuevamente fecha, pero comenzamos con un juez nuevo, ya no está más el juez Lesica, ahora estamos con el doctor Fradejas. Eso hace que nosotros tengamos que volver con toda la causa de nuevo, tengamos que volver a cero, a volver a declarar, a volver a vivir ese momento, esas instancias que como yo digo, a mí no me molesta ni me cuesta nada volver a hablarlo porque voy con la verdad, si es la instancia y la situación en la que se vive entrar a un juicio, un tribunal, es muy doloroso porque uno nunca se prepara para eso y menos para enfrentarse a un padre que ha abusado de su nieta, de mi hija. Es dolorosísimo lo que tenemos que vivir, sumado a cómo se manejan con tanta corrupción, con tanta manipulación porque está uno usando una enfermedad para no presentarse al juicio, para presentar certificados médicos, manejan la quimioterapia como quieren. La verdad que eso es lo más triste de todos, ver cómo siguen abusando y que la justicia que es la que tendría que estar cuidándonos, nos sigue atando y nos sigue silenciando. Y cuando decís, se dilata, es por una enfermedad, hay hasta cómplices, ¿no? Porque está cómplice el médico, el sanatorio que le da la quimio, que le da el lugar, que le da el certificado. Sí, siento que no sé, siento que como te decía recién, no sé cómo hace para dormir esa gente acompañando y apoyando a un abusador. El sanatorio, cómo hace para seguir borrando cosas de la historia clínica, recibiéndolo, dándole internación. La verdad que la corrupción que manejan es tremenda, es tremenda. Y nosotros lo que le pedimos a los jueces es que tomen cartas en este asunto, que se fijen, que revisen lo que están haciendo, porque nos suspenden un juicio sin ni siquiera leer lo que está pasando. Me suspenden un juicio a la una y media, cuando él recién se ha internado a las nueve de la noche. Y el juicio lo suspenden justamente porque el imputado estaba internado. Pero en realidad lo han internado a las nueve de la noche. Podría haber tranquilamente estado y presenciado el juicio para que terminemos con esto. Ahora tenemos una nueva fecha de juicio los primeros días de octubre, lunes y martes, los primeros días de octubre, a las dos de la tarde. Pero hay una nueva estrategia ante ellos, porque hay un abogado que se presenta pero que no se presenta. Todavía no se presentó, pero está dando vuelta, leyendo los expedientes. Nosotros pensamos que su próxima estrategia es presentarse el lunes con un nuevo abogado para volver a suspendernos el juicio. Entonces, seguimos y siguen obrando en mala fe. Y la justicia sabe lo que están por hacer y no hace nada ante esto. Entonces, yo quiero saber qué hacemos nosotros con nuestra hija. ¿Qué hacemos nosotros con los derechos del niño? ¿Cómo podemos hacer para cuidarlo, para sostenerlo? Ya no sabemos qué más hacer ante esta situación, ¿me entiendes? ¿Tu hija te pide hablar? Ella ya quiere el juicio. Ella es la que quiere el juicio, porque hoy está hablando la mamá, por supuesto. Pero, ¿ella te pide eso? Yo soy la voz de mi hija hoy. Yo le pregunté, porque era todo un tema el hecho de salir a los medios y exponernos tanto, porque no es fácil para una mamá, ni para ella, ni para toda la familia estar tan expuestos. Ella me pidió el lunes que ella quería ir a hablar con el juez. Imagínate que ella lo necesita, y lo necesita con todo su corazón que llegue la justicia, porque cada vez que pasan todas estas cosas de corrupción, ella baja su cabecita y se pone triste de nuevo. Entonces, ella me pidió hablar con el juez. Yo le expliqué que no se puede, que es menor de edad, que no puede estar tan expuesta, que no puede volver a ir, que no estaba bueno para ella, pero ella me insiste y quiere hablar con el juez. Le dije que, bueno, que intentemos por lo menos por una carta. No, ella necesita hablarlo, necesita que alguien le escuche, necesita que la justicia le escuche. Y es el pedido de una niña, es el pedido de una niña que quiere que sus derechos valgan. Es durísimo que ella no pueda, que su voz no pueda ser escuchada. Es muy duro. Nadina, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por acompañarnos, porque ustedes se han transformado en la voz de ella también. Así que muchas gracias. Bien, las palabras de Nadia Lozada, quien, bueno, es la mamá de esta nena que fue abusada por su abuelo, el papá de Nadia, que hoy usa todas las estrategias, los recursos económicos, porque es una persona conocida, de un negocio importante, que sigue como si nada, sigue dilatando esto y bueno, simplemente que la justicia pueda escuchar esta súplica, porque es una súplica lo que están haciendo, simplemente el hecho de exigir o pedir que de una vez por todas se pueda enjuiciar a quien abusó y le arruinó la vida a una nena, en este caso hoy de 12 años. Volvemos con ustedes en minutos con más información. Bueno, la verdad, tema lamentable, doblemente doloroso, miserable, la verdad que ocurren estas cosas es patética. La verdad, uno queda... ¿La justicia está actuando? Bueno. No, bueno, la justicia está actuando porque si se... Claro. La justicia está actuando. Pero si la hija está diciendo estas cosas, imagínense. Hay denuncias, todo. La justicia actúa. No es que el caso está impune, no se sospecha o no se sabe. Hay una respuesta. Bueno, vamos a ir ya despidiéndonos, despidiéndonos. Cachorro, lo último. A ver, ¿quién presentó a la señora Marisa Suárez? Óptica Sol, tus anteojos en una hora. Óptica Sol, llámanos y te ayudamos para que no salgas de tu casa en asesoramiento al 3815 49 75 86. Óptica Sol, 24 de septiembre, 838. Bueno.